Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a esto que es cómic, cómic y más cómic. El día de hoy estaré presentando Boca de Diablo. Chica. Boca de Diablo es un thriller creado por el magnífico Jerome Charing y el increíble dibujante François Bouc en 1989 por la editorial Casterman. Son 128 páginas de acción pura. Esto es un thriller de espionaje con toques místicos y ráfagas sobrenaturales y un espíritu ecléctico. Así se podría definir a gran modo esta gran historia. ¿Pero quién son los autores? Jerome Charing nace un 13 de mayo de 1937 en el Bronx, Nueva York. Es un novelista, ensayista y guionista de cómics. Además es profesor y crítico. Es uno de los más representantes escritores contemporáneos de la escena americana. Su especialidad ha sido la novela negra y con su personaje Isaac Seidel ha hecho una cantidad muy grande de novelas. En un periodo aproximado entre el 97 y el 2017 ha creado un sinfín de historias con este personaje que ha llevado su escritura a puntos muy importantes. En 1986 él incursiona en el mundo de la historieta y desde ese momento ha trabajado con François Bouc. François Bouc nace en Francia, en la ciudad de Lille, un 28 de noviembre de 1955. En 1974 llega a París para trabajar como dibujante e incursión en el mundo de la revista de humor. Por mucho tiempo continúa en este género hasta que empieza a mezclarlo con otras historias. Así se mete de lleno al dibujo realista y comienza a trabajar con grandes escritores como el gran Pierre Christine, Alejandro Podorowski, Delann, entre muchos más. Y evidentemente con Jerome Channing ha hecho una mancuerna en donde ha presentado varios títulos. Entre ellos podemos mencionar en 1986 La Mujer del Mago, título que ya pude reseñar en este canal y que los invito a que le echen un ojo. En 1989 Boca de Diablo es el libro del que vamos a hablar hoy. Y en el 2014 Little Tulip, una historia bastante emotiva que tendremos oportunidad de hablar de ella más tarde. Boca de Diablo, sin lugar a dudas es una historia que te deja un sabor agridulce. Ya que se desarrolla en la década de los 70's, en los principios, en el apogeo, más bien en el apogeo de lo que es la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa guerra fría de espionaje, en esa guerra de tratar de destruir uno al otro. En este caso nos presenta a Yuri. Yuri es un personaje, es un ucraniano, un huérfano que ha sido adoptado por una familia que, pues para su mala suerte, lo ha tratado muy mal. Lo humillan, lo pisotean, lo hacen como quieren hasta que él se defiende y logra salir de ese espacio. Pero al huir, incursiona en las filas de la milicia rusa. Ahí los rusos comienzan a adiestrarlo, a capacitarlo para convertirlo en un super soldado. Un super soldado ruso, un agente infiltrado de la KGB. Y así comienza aquí a ver todo el tema de su preparación. Acá tiene un maestro que nos cuenta una historia de que, como llegó él a ser maestro, el lugar en donde se están adiestrando era antes un templo. Un templo cristiano en donde la cultura, el arte, la meditación y la elevación espiritual era el camino. Cuando llegan los rusos, destruyen todo eso, se apoderan del lugar, saquean, pisotean, humillan y someten a todos los padres, a todos los personajes que estaban ahí. Muchos los matan, los torturan, pero hay otros que por su preparación logran librar la muerte y se convierten en maestros. Pero este maestro le confiere a nuestro amigo Yuri, boca de diablo, que hay algo que nadie puede quitarle y esa es su fe. Y bueno, así pasa mucho tiempo hasta que Yuri, siendo adiestrado, capacitado para infiltrarse en América, llega a los Estados Unidos con el nombre de Billy. Y acá lo que intentan hacer es que sea un espía que está ahí para ciertos propósitos. Si quieren armar una bomba, si quieren armar un atentado, todas estas personas que están infiltradas sirven como eslabón para ir llevando el mensaje, para ir llevando los diferentes componentes, para que sean otros los que logren concretar la misión de un explosivo, de una manifestación, de algo. Así es como nos va mostrando este libro, es trasbambalinas que hay en el mundo de los espías y que también se mezcla con la fuerte carga ideológica de los dos grupos. Una vez que nuestro amigo boca de diablo Yuri llega a Estados Unidos y se llama Billy, es sometido a las clases sociales. Es incursionado en un mundo laboral en donde la opresión, en donde las clases sociales, en donde la diferencia del estatus también es una manera de oprimir al individuo. Y por otro lado, toda la idiosincrasia que se le está dando por parte del ejército ruso, toda esta idealización de que todo es por la patria, todo es por la madre patria, también lo lleva a estar totalmente siempre preso. Aunque está suelto por el mundo, está preso por las ideologías, preso por la economía, preso por los sistemas capitalistas, sociales, económicos, morales, que están en todas partes. Y esto es una gran metáfora, una gran historia que nos lleva a la reflexión sobre de estas circunstancias. Si bien hoy en los 2021 muchas cosas han cambiado, porque la verdad que en cuanto a ideología socialista, ideología cristiana, ideología espiritual, esto ha cambiado muchísimo. Tenemos ahora otros dictadores, otras maneras de estar controlados y esas son las redes sociales. Tal vez podríamos reflexionar sobre las redes sociales, en cómo van fijando nuestro gusto, nuestras maneras de pensar, si hay alguien que coloca algo en las redes y un montón de personas lo critican. De inmediato formamos parte, de inmediato formamos un criterio y atacamos o nos desconectamos o ya se ha vuelto un momento para estar inmersos. Aunque simplemente leamos y nos sigamos de frente, ya le concedimos un tiempo y estamos siendo parte de eso. Entonces, este tipo de reflexión de cómo se manipulan las personas por ideología, por medios sociales, creo que trasciende el tiempo y se va transformando. Yo y las redes sociales son, sin duda, nuestros grandes opresores. Son los que fijan nuestros criterios, los que nos dan la pauta para ser como somos, como pensamos, como queremos ser. Se vuelve aspiracional. Y la verdad que vale la pena, pues, tener un punto de reflexión para salirnos de esto. Acá hay una parte, a ver si lo encuentro rápido, en donde una vez que Yuri está siendo mentalizado, en este, pues, ¿cómo se puede decir?, templo, el padre que lo apoya, que lo guía, le dice la verdad. Aquí estás siendo manipulado. Esto es el infierno mismo. Y cuando uno suena con el diablo, hay que cenar de lejos, con una cuchara muy larga. Pero también hay una parte que le dice, Aunque tengas que vivir en la mentira, siempre debes decirte la verdad a ti mismo. Y eso es muy importante, porque muchas veces nos podemos dejar ir por la mentira, por las voces de todo el mundo, e ir navegando allí y suponer que así es y dejarnos ir. Pero aunque estamos dentro, en un sistema político, en un sistema económico, en un sistema social, como estamos todos metidos, sin lugar a dudas también hay que reflexionar y saber que está mal. Hay ciertas cosas que, aunque no queramos, somos parte, porque estamos en esta bola de sociedad. Pero bueno, ya eso es profundizar mucho y hacer un explosión mental. Pero bueno, este COVID me gusta mucho, pero al final, la verdad que, como concluye, a mí me deja un poco frío. Creo que toca temas muy importantes, muy interesantes. Y al final, no sé si quisieron hacer un final muy poético, pero al ser tan poético, queda tan abierto, tan libre, que se me hace un deus des machina. Entonces, esa parte a mí tal vez no me gustó. Bueno, nuestro personaje Yuri, como decía, está en Estados Unidos y se vuelve un trabajador, un obrero. Y él vive en los rascacielos. Él es de estas personas que fueron parte de la creación de los grandes rascacielos. Y ahí se encuentran un sinfín de personas, entre ellos también nativos americanos, que una vez que han sido tomados, transformados y absorbidos por la sociedad, pues mantienen ellos sus creencias y el lugar donde, por lo menos uno que está acá, águila roja, logra encontrar la paz en las alturas, arriba de toda la sociedad, arriba de toda la inmundicia y simplemente se la pasa viendo el horizonte. Acá vemos. Es padre ver también cómo en los colores juega un papel predominante como simbolismo, ya que cuando tenemos estas escenas, el color azul del cielo es fuerte. Mientras que estamos en las partes bajas, todo se vuelve como más pálido, más gris, más triste. Y eso lo hace muy interesante. Pero como decía, nuestro personaje crea un vínculo, nuestro jefe, Águila Roja, con Billy, en cuanto a las diferencias. Por un lado, nuestro personaje, Águila Roja, ha perdido su familia, ha perdido su entorno, su núcleo, y siempre tuvo un núcleo social, el cual fue destruido sistemáticamente por la sociedad actual. Por otro lado, Yuri nunca ha tenido nada, siempre ha sido sometido, pero aún así logran crear vínculos de amistad, y viene esta parte media metafísica, donde se desarrolla esta espiritualidad, que a veces me recuerda mucho al tipo de personajes que crea Alejandro Jodorowsky. Estas historias en donde los personajes se vuelven parte por un destino mayor, por una línea de tiempo más grande, que los lleva a la trascendencia. Entonces eso también se me hace muy padre de este juego. En cuanto al dibujo, hay que decir que es extraordinario. Como decía, este es de los primeros trabajos que Jerome Sharing se llevaba hacia el mundo real, porque había trabajado mucho en lo que es el humor. Aún así, logra una gran calidad, una gran narrativa. Vemos que casi todo está así en tiras. Algunos son grandes, donde nos presenta como más el espacio para ubicarnos en el entorno de los personajes. Y algo que me gusta mucho de Jerome Sharing, mucho, 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 es que logra captar el fenotipo. El fenotipo de todas las razas. Por acá vemos de pronto rusos, vemos americanos, vemos indígenas, vemos chinos, y la verdad que logra captar las esencias del fenotipo. Algo que hoy día ya está más de otro lado, porque al tener la globalización, muchos viajan. Entonces tú puedes simplemente ver a alguien y por sus rasgos, suponer que es de alguna región, pero resulta que no. En Estados Unidos pasa mucho. Pueden estar humillando a una persona de rasgos latinos, pero a la mera hora ya no es latino, ya nació en Estados Unidos, ya es tercera generación. Y de poco a poco también sus rasgos van cambiando. Se van fusionando con los rasgos de otras personas, otros afroamericanos, con chinos, con todo. Y se va haciendo ya, digamos, un fenotipo globalizado. Pero aún así, Jerome Sharing en esta época logra encontrar el nivel. Por ejemplo, acá vemos nuestro personaje Apache. Tiene todos los rasgos que sin lugar a dudas lo distingues como un nativo americano. Y en la parte, por ejemplo, acá cuando dibuja las láminas católico-cristianas, vemos ese fenotipo de esa época medieval. Todos nuestros personajes acá también. A veces dicen que también tiene un tipo de dibujo feísta, pero yo creo que es esta necesidad o esta búsqueda de llevarlo hacia lo real, en donde ya no busca estereotipos y trata de crear personajes fuertes, de rasgos fuertes y expresivos. Entonces esto también me gusta mucho. Y bueno, también aquí nuestro personaje Yuri logra también una suerte de ser como un... ¿Cómo se puede decir? Algo psíquico. Él tiene sueños en donde se fusiona la realidad con sus sueños, pero logra de algún modo ver el futuro. Y eso también le sirve a la KGB para ocuparlo. Y aquí vemos también cómo lo someten. Primero lo seducen diciéndole que él es el hijo predilecto, que todos lo quieren, que la madre patria espera mucho de él. De hecho, él tiene un problema del labio leporino y se lo operan. Entonces él queda fascinado, ¿no? Porque por ese labio lo torturaban, lo golpeaban, lo minimizaban. Y pues ya teniendo sin eso, se volvía una persona ya normal. Entonces él agradecido con la madre patria, pues estaba dispuesto a hacer todo. Aún acá vemos cómo lo empiezan a sedar, a drogar, para abducirlo en el sentido de sacar la información. Esas visiones que él tiene, ocuparlo para obtener información. Y pues es llevado al límite. No come, no lo dejan descansar, no lo dejan hacer muchas cosas para que cuando duerma tenga un sueño profundo y puedan estar monitoreando y, sobre todo, usando y manipulando ese don que él tiene. Bueno, pues de esto va esta historia, esta magnífica historia que se ha editado pocas veces. Parece ser que desde estos cómics que de pronto son un poco olvidados será porque en su momento también el final, como decía, es un poco como abrupto, como muy poético y que pues solo es este libro. Tal vez si hubiera habido una colección más grande, se hubiera ampliado, pues estaría más en el escaparate y en las lecturas de otras personas. Como puede ser Bouncer, también de François Boucq y de Jodorowsky, que se hicieron 10 libros en el equipo y después ya François Boucq se lanzó solo a continuar con el título de Bouncer. También Bouncer es otro título que quiero mucho platicar, pero posteriormente lo haremos, llegaremos hasta el número 9, que es la primera etapa. Pero bueno, eso será otra historia. Pero como decía, esta historia me gustó mucho el desarrollo, me gusta mucho cómo nos va mostrando la manera en que se va mentalizando a nuestro personaje, todos los límites que sobrepasa el gobierno para crear armas humanas. Y hay una sesión en donde también les enseñan cómo no tener remordimientos y romper sus dilemas morales. Tú eres un soldado y si yo te digo, mata a este niño, lo vas a destrozar y lo vas a disfrutar. Entonces también eso es muy fuerte, ver cómo se mentaliza y si esto es verdad, y si esto es así como funciona o funcionaban, o aún siguen funcionando en algunos grupos delictivos, pues sin lugar a dudas te deja el estómago muy revuelto. Y pues sobre todo el culo torcido porque es aberrante, es muy cruel todo esto, pero acá volvemos a donde la moraleja también de esta historia es que a pesar de toda la mierda que pueda haber alrededor, hay cosas que nos enaltecen, cosas que nos hacen aferrarnos a algo positivo, y eso puede ser, dependiendo quién, la fe y el arte. Las artes también son una parte importante para conectarnos con lo humano y llevarnos a un nivel espiritual, tanto, igual o más que las propias ideologías espirituales. Aquí también hay un trasfondo en donde militantes de la KGB les quieren quitar todo, pero hay un grupo que se aferra a esa fe y mantienen viva una imagen, una imagen cristiana que es el símbolo de la libertad para un grupo de personas que han logrado salir de ese control de la KGB. Y en ese vuelco, en esa situación, se ve enredado Yuri. Pero bueno, pues yo ya hasta aquí con esta historieta magnífica del gran equipo Charin y François Bouc. François Bouc también hizo un personaje que se llama Jerónimo Puchero, que he querido conseguir, es muy difícil. Hace muchos años se hizo una exposición de ese personaje y François Bouc vino a la Ciudad de México en el Museo de la Caricatura. Tuve la oportunidad de estar ahí, pero pues todavía no había la tecnología suficiente como para registrar el momento. También tuvimos la oportunidad de verlo, si no más recuerdo, en 2003 en Utopía. Estuve un rato ahí compartiendo mesa con personajes. Y François Bouc es un gran artista que no nada más ha continuado con la historieta, sino también hace ilustraciones, ilustraciones para libros de niños, portadas, y siempre está muy activo. Pero bueno, yo hasta aquí porque estoy confesándome como un fan groupie de Jerónimo Charing y de François Bouc. Si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Los invito a que le den like, a que compartan, a que me comenten qué les ha parecido este título. Si ya lo leyeron o están en su búsqueda, a mí sí me costó un poco de trabajo. Llevo ya un poco de tiempo buscándolo. Como decías, este es del 89. Se editó en 2015 por norma en tapa dura y este, pues costó un poco de trabajo. Afortunadamente lo vi en Global Comics y a por él de inmediato. Bueno, pues ya ha sido mucho. Me despido. Gracias. Los invito a que se den a las millones de sociales en Facebook como Poderoso Comics Sensual y en Instagram como Poderoso Sensual. Boca de Diablo, Charing, Puck, Poderoso Sensual. Adiós. Básano, Abrio, Adiós. ¡Gracias!